Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de Muñan y vengo. Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de Muñan y vengo. Esta biografía resumida me puse a plasmar, para recordar, nunca olvidar, mis raíces siempre voy a llevar, esta instrumentación me va a acompañar, para que la historia se ponga a iniciar. Un 2501 del 91, un niño nació en el barrio Unión, de la vida enamorada creció, donde los años pasaban, hipocresía, promociones, virtudes, muchas cosas pasó, pero muchos carnales en el camino ganó, en la calle muchas huellas dejó, muchas locuras con sus netos pasó, problema tras problema a la vida afrontó, amores, desamores conoció, con el corazón roto del pueblo desapareció, y a los 18 años en el ejército se internó, dos años de maltrato se sometió, nuevamente amistad pasó, con sus locuras nunca paró, a pesar de sus defectos, el niño que ahora es maduro, un consejo me dio, nunca olvides de donde vienes, ni tus virtudes ni raíces, por eso hago esta improvisación, con mi lenguaje para que suene en toda la nación, la humildad por delante, nunca olvides tus raíces, sin importar de donde vienes, sin olvidar las amistades que dejaste, sin hipocresía hago esto más reales, para que le llegue a mis carnales y aconsejarles, que nuestras raíces son inolvidables e irrefrazables. Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de muñán ni vengo. Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de muñán ni vengo. Empiezo a cantar porque veo gente pasar, que niega su viejo hogar, sin querer me puse a rapear, estas palabras rimadas en esta vid voy a dejar, para que nunca se puedan olvidar, hoy siempre rapearé, por nadie pararé, por mis anhelos lucharé, con la frente bien alto mi camino seguiré, para toda esa gente que siempre me tiene presente, dejo esta historia deseándoles un feliz día, a los que aman de verdad y a los amigos que conocen la lealtad. Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de muñán ni vengo. Amor a mi raíz, amor a mi pueblo, amor a mi país, amor a mi barrio, con orgullo digo de muñán ni vengo. Gracias, gracias pie hermosa del altiplano, por verme nacer, por eso con orgullo digo, orgulloso de mis raíces.